A continuación, quiero introducir a la subsecretaria de Educación Social y Cultural, la licenciada Laura Zirowski, de quien depende la Biblioteca Nacional de Maestros y también el Plan Nacional de Lecturas. También es un orgullo y un honor contar con tu presencia. Laura, todo tuyo. Gracias, Fernando. Bueno, buenos días, bienvenida. Quiero retomar las palabras del ministro en relación a la importancia que tiene para este ministerio asegurar el derecho a leer y el acceso a la información y al conocimiento para toda la comunidad educativa. Él recordaba recién en diciembre, cuando apenas habíamos asumido y lanzábamos el Plan Nacional de Lecturas, él mismo señalaba que al 70% de los niños y niñas de los sectores de menores ingresos nunca le dijeron un cuento. Decíamos entonces, y hoy lo sostenemos, digo que este número habla de la desigualdad de nuestro país, pero también de la responsabilidad como Estado, en la redistribución de los saberes, de los bienes culturales, del acceso al conocimiento y por ello también a la lectura. ¿Por qué mencionar también esto acá? Porque creemos que las bibliotecas son espacios claves, que los bibliotecarios y las bibliotecarias son actores fundamentales y mediadores para que desde el Estado podamos garantizar derechos, promover el desarrollo educativo, social y cultural de nuestra sociedad. Que las bibliotecas escolares son también un instrumento para afianzar nuestras democracias, Nicolás lo decía, por ser espacios abiertos, igualitarios, equitativos, plurales, diversos, en donde debemos estimular el pensamiento crítico. Creemos también y queremos que las bibliotecas y unidades de información educativa sigan asegurando el acceso a la información y al conocimiento, como decía Fernando, para asegurar el derecho a la educación, a la cultura y a la realización de ciudadanos críticos y ciudadanas críticas de nuestros estudiantes. Por eso sabemos que debemos trabajar para que las escuelas en todos los niveles cuenten con una biblioteca y para ello debemos fortalecerlas y acompañarlas. En esa línea nos interesa trabajar o seguir trabajando en la actualización y fortalecimiento de los perfiles bibliotecarios y bibliotecarias escolares, además del rol y la tarea que desempeñan cotidianamente en torno a la promoción de la lectura. También como figuras institucionales que acompañan la tarea docente, como parte del equipo de trabajo, que puedan acompañar y abordar determinados contenidos. También como referentes sobre cuestiones vinculadas a la alfabetización informacional. Nicolás algo de eso mencionaba respecto de también la tarea que han desarrollado durante este tiempo acompañando a los equipos en sus escuelas. También en torno a la alfabetización digital, al uso de herramientas, aplicaciones, contribuir al acompañamiento de estudiantes y docentes. En esa línea, para acompañar y fortalecer esa tarea durante estos meses de aislamiento, se realizaron cursos de formación en el INFO que rondaron los 10.000 inscritos, lo cual también habla de un enorme compromiso de parte de cada uno y cada uno de ustedes de seguir formándose. Y en el 2001 tenemos el compromiso de diseñar un trayecto de formación pedagógica junto con el INFO que fortalezca y al mismo tiempo que reconozca y que ponga en valor la tarea que llevan adelante cada día en las escuelas. Bueno, también por eso estamos trabajando en la reglamentación de la ley 26.917 a través del Consejo Federal y también continuar fortaleciendo el sistema nacional a partir de la formación profesional, pero también de la creación y actualización del software, de las colecciones de libros, de literatura, de pedagogía, entre otros recursos. Como bien decía Nicolás, las distintas iniciativas que la biblioteca llevó adelante en el marco del Ministerio y de las acciones de acompañamiento y aislamiento, como el relevamiento de experiencias de trabajo de bibliotecas escolares y unidades de información educativa que está todavía abierta, como libros como puentes, como las bibliotecas que Nicolás mencionaba, tiene que ver con reconocer la tarea, con poder relevar las acciones y estrategias innovadoras que se vinieron desarrollando también durante este tiempo para seguir llegando a sus destinatarios, a sus usuarios y usuarias, para garantizar la continuidad pedagógica y sostener y acompañar las trayectorias escolares y cómo también el Ministerio puede ponerlas en valor, conocerlas y sistematizarlas para seguir acompañando. Y para cerrar, quería compartirles unos números que algunos no voy a leer porque no me voy a acordar. Las pruebas PISA, con todos los reparos que este tipo de evaluaciones estandarizadas requieren, muestran que los estudiantes con un número de libros leídos igual o inferior a 10, obtienen en las tareas, en las tres áreas de dominio, perdón, una puntuación media inferior aproximadamente 30 puntos por debajo respecto del puntaje promedio en cada área. En cambio, aquellos y aquellas estudiantes que declaran que son personas que disfrutan de la lectura o que leen por placer, presentan un puntaje hasta 53 puntos por encima del promedio general de rendimiento en todas las áreas evaluadas. Si tenemos en cuenta esto, y al mismo tiempo, un informe del barómetro de la deuda social de la infancia de la UCA que publicó a fines del 2019, que decía que la proporción de niños y niñas que no tienen libros infantiles en sus hogares alcanza al 40% hasta los 12 años y un 53% de los niños y niñas pobres en términos monetarios. No podemos sino reafirmar la lectura como derecho y la convicción, como siempre dice nuestro ministro Nicolás Trota, y así demuestra con su gestión, que la distribución de los saberes escolares, sociales, culturales y la democratización del acceso al conocimiento es un deber indelegable y al mismo tiempo urgente del Estado. Y que favorecer esa democratización en el acceso al conocimiento y que además sea apropiado por cada uno y cada uno de nuestros estudiantes, requiere, como ya se dijo hasta acá, de políticas públicas sólidas y que entiendan el rol central que las bibliotecas cumplen en esa tarea. Falta mucho, también lo dijo Nicolás, pero también creemos que se ha iniciado un camino para garantizar esas condiciones materiales, educativas y culturales para promover el ejercicio de derechos de la mano de cada uno y cada uno de ustedes. Así que de verdad agradezco que estén aquí hoy y muchísimo también a Fernando, nuestro director y a todo el equipo de la BNM por seguir poniendo en el centro de la agenda la relevancia de las bibliotecas escolares y las unidades de información en el centro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, subsecretaria Laura Zirowski. Gracias por el acompañamiento y la tarea y esta agenda iniciada que acabas de comentar respecto a visibilizar el trabajo de las bibliotecas escolares, poder reconocer y dar lugar al valor que aportan a cada escuela y que pueden imprimir y están imprimiendo al sistema educativo y sobre todo la jerarquización de la tarea de los bibliotecarios escolares. Muchísimas gracias. 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 Gracias.